Dicen que tú vienes de la rumba Dicen que tú vienes del tambor Dicen que contigo todos cantan Y que eres el rey del guaguanco Dicen que tú fuiste el primero Y que fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó Humildad, escucha Que te hace falta Conmigo no te hacen falta muchachito Déjate ya de arrogancia Humildad, que te hace falta Ay mira que si no recoge la lengua ahora Se te va a quedar más larga Humildad, que te hace falta Ay no, 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 no Que no me vengas con cuentos chinos No me vengas con tus vainas Que te hace falta Dicen por ahí que en el país de los ciegos El cuarto es el que comanda Pero estás equivocado Recoge Recoge Con cuidado Que el hielo se requebra Que te hace falta Anda por ahí Parecen todo un caballero Que te hace falta Se te olvidó que la humildad y el respeto Son los primeros Que te hace falta Eso, Blavi Y este es tromboranga, papá Sabroso Soca, perro de agua Eso Con humildad yo vengo y te digo Te vengo a cantar Escucha el consejo que te traigo Porque de amigo Te vengo a cantar Ay no, 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 no Que va No me vengas con cuentos chinos Te vengo a cantar Escucha el coro que dice Relájate Te vengo a cantar Yo canto porque lo siento Yo soy un negrito fino Te vengo a cantar Humildad y respeto, caballero Lo que comanda el vino Te vengo a cantar Te dije Esto es tromboranga Eso Yo soy un negrito fino a la vez 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 Yo soy un negrito fino a la vez